Módulo académico de aprendizaje gestión de almacenamiento Este módulo académico de aprendizaje brinda las bases teóricas y conceptuales de todo lo relacionado con los saberes necesarios para la comprensión, entendimiento y aplicación de conocimiento que permite mejorar las destrezas, el desempeño y la eficiencia al interior de la operación, generando ventajas competitivas para la organización. Los almacenes son uno de los más importantes eslabones en la cadena de suministro, porque allí debe contarse con los diferentes equipos para la manipulación de las cargas, así como los adecuados sistemas de almacenamiento que permita rentabilizar al máximo el espacio, ya que el espacio es dinero, Saldarriaga 2012, la calidad y la productividad en todas y cada una de las operaciones que allí se soportan. Partiendo de la importancia y el rol protagónico que tienen los almacenes como eslabón fundamental en la cadena de abastecimiento, será entonces responsabilidad del tecnólogo en gestión logística, concibiendo que su formación profesional le permitirá impactar positivamente a través de sus propuestas y decisiones en el funcionamiento y la eficiencia al interior de los almacenes, que lleve al diseño del modelo de operación de almacenamiento de los productos de acuerdo con las estrategias de logística y los sistemas de almacenamiento y manejo de materiales. Tradición, transformación, innovación, institución universitaria, Pascual Bravo.